Bueno, feliz cumpleaños, Misión Milagro. Estamos ya aquí en el estudio con representantes del Instituto de Patrimonio Cultural de Venezuela. A mi mano derecha, y no por eso de derecha, a Alesia Martínez, quien es directora de registro del Instituto de Patrimonio Cultural. Y también a Omar Bielma, que es viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, pero además presidente encargado del Instituto de Patrimonio Cultural. Bienvenidos. Gracias. El tema, obviamente, que nos trae el día de hoy acá es la odalija con pantalón rojo. Ella está de vuelta en Venezuela, luego de un periodo realmente desagradable. Quería que le contara al pueblo de Venezuela, que está viéndonos en este momento, qué fue lo que pasó con esa obra, cómo fue que se fue sustraída, para no decir robada, del Museo de Arte Contemporáneo. Bueno, de verdad que el pueblo venezolano comparte una alegría bien importante a propósito de que rescatamos parte del patrimonio de los museos venezolanos, de la Fundación Museo Nacional, y específicamente ese museo tan particular que es nuestro Museo de Arte Contemporáneo. Esta obra, muy, muy, estamos en proceso de investigación, cómo fue sustraída, de qué manera, en qué fecha. Hay un periodo en que se habla en que pudo haber sido sustraída. O sea, hablamos cita del año 96 hasta el año 2002, que es que se evidencia la falta del cuadro porque se evidencia que hay una falsificación en el marco original. Y bueno, y todo surge por una alerta de una subasta en Estados Unidos, donde la gente que iba a adquirir la obra pide una asesoría a la Casa Matiz, que queda en Francia, y preguntan con la descripción del cuadro por qué ellos van a adquirir el cuadro para verificar su autenticidad. Allí hablan con la especialista y la especialista notifica que ese cuadro que describen es el que es propiedad del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Esto activa las alarmas, tanto del FBI en el tema, en el caso de Estados Unidos, como la denuncia formal por parte del Museo de Arte Contemporáneo ante el Instituto de Patrimonio Cultural, y por supuesto se activan los mecanismos con la Fiscalía y el Ministerio Público. Comienza un proceso de investigación que cierra realmente en el año 2012, cuando en una acción encubierta del FBI, vinculada a este tema de tráfico ilícito de bienes culturales, montan un operativo donde dos personas, una de origen cubanoamericano y otra de origen mexicano, tenían la obra, la estaban negociando, y allí son aprendidos, y recuperamos la obra. ¿Quién era responsable del Museo de Arte Contemporáneo en el momento en que la obra fue sustraída? Comillas. Bueno, hay dos periodos, periodos donde estuvo Sofía Inver, ¿verdad? Antes, hasta el 2001, y la denuncia se hace en el 2002, ya con otra administración, pero no está claro en qué momento pudo ser. Esa obra circuló en varias exposiciones internacionales, una de ellas, una que se hizo en España, donde podemos pensar que allí fue sustituida la obra, fue algo planificado para sustituir una obra, porque de hecho el cuadro tiene la etiqueta firmada por Matiz y el marco seguía siendo el mismo, pero con una falsificación. Ahora, el tema interesante en todo esto es que luego de todo este proceso, el Ministerio Público inició todo un proceso de investigación, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre todo el viceministerio vinculado a Norteamérica, y todas esas diligencias, por supuesto, con toda la asesoría del Instituto de Patrimonio Cultural, la Fundación Museos Nacionales, donde están los especialistas en el área, hicieron posible que ayer se concretara, el día 7, el día lunes, se concretara el regreso de la Odalisca Verdadera, que llegue a Venezuela gracias a ese apoyo que hemos tenido incluso con el transporte con PDVSA, el Instituto, realmente funcionamos como un solo gobierno, como un solo Estado, en esa vinculación y con mucho orgullo recuperamos un bien que es de interés cultural, porque todas las colecciones que están en los museos venezolanos, que son especializados en arte popular, en arte contemporáneo, en diseño, e infinitos tipos de museos que tenemos en el país, dentro de la Fundación Museos Nacionales, esa colección, sobre todo la de arte contemporáneo, tiene un valor importante, además que esta obra de 1925 tiene un valor interesante, porque de la colección de matiz vinculada a la Odalisca, es la única que existe en Latinoamérica. Imagínense, fíjense que tengo entendido que después de que la obra fue sustraída, su valor aumentó exponencialmente, y le pregunto entonces, ¿cómo van a ser, Alesia, para garantizar la seguridad de este cuadro, ahora que está en el Museo de Arte Contemporáneo, donde debía estar? Bueno, lo bueno de todo esto es que hemos incrementado todo el proceso de seguridad en nuestros museos, además que hemos organizado o sistematizado toda la información que tiene que ver con nuestro patrimonio cultural, y eso ayuda muchísimo en el control. Las movilizaciones de las obras deben ser debidamente autorizadas por el Instituto del Patrimonio Cultural, sea de un museo a otro, y en el país, mucho más cuando van a salir hacia afuera del país, a una exposición o algún evento internacional que tenga que ver con el patrimonio cultural, o con alguna pieza de nuestras colecciones. Aquí yo tengo una hojita, donde se ve que, básicamente es en blanco y negro, obviamente para una obra de arte esto es peor que una fotocopia, pero me llama la atención el hecho de que colocaron una falsificación que además es bastante burda de la original, les pregunto dónde va a ir esta obra falsificada, y además, porque esto tiene ahora un valor histórico, la obra falsificada tiene ahora un valor histórico, y seguramente hasta un valor judicial, me refiero, formará parte de la obra sustituida, o por la que fue sustituida, en este caso, parte de la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público. Seguramente, es parte de las evidencias que tenemos. Parece una película, pero es muy triste, ¿cierto? Es muy triste porque hay personas aquí involucradas. ¿Ustedes creen que de verdad se puede llegar con el responsable de quien sustrajo esto, y incluso seguramente se lucró con la sustracción de esa obra? Bueno, mira, hay dos personas ya en juicio en Estados Unidos vinculadas con este tráfico, porque lo interesante es que la Red Mundial de Tráfico Ilícito activó el Código Rojo de esta obra, y eso es lo que hace posible que actúe un Estado parte de esa Convención de Tráfico Ilícito, en este caso Estados Unidos. ¿En cuánto cuesta, en cuánto está valorado en este momento después de todo este proceso? Bueno, es complicado. Esa obra estaba valorada cerca de 4 millones de dólares. Puede ser que haya aumentado, por supuesto, su valor. De hecho, pensamos que la obra, la copia, tiene ya un valor monetario importante. Claro. Y hay gente que ha estado contestando por la obra, pero eso evidentemente, todo eso es propiedad y patrimonio del Estado venezolano a través de la Fundación Museo Nacional. Yo quiero significar algo que es importante. Que podemos pensar que la acción concreta del regreso de la Odalisca, otra vez a su lugar originario, que es la bóveda del Museo de Arte Contemporáneo, pareciera como una acción aislada, y realmente es una acción política que tiene que ver con todas las construcciones y todas las leyes que en patrimonio cultural ha desarrollado el gobierno bolivariano, justamente en estos 15 años de revolución. Entre ellas la solicitud que se ha venido haciendo en los últimos tiempos sobre la piedra cuesta. Claro. Hubo un documental que hicieron mi compañera Karen Méndez y mi compañero Jorge Amorín, para Venezolana de Televisión y el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, y donde se demuestra, bueno, la gravedad del asunto. Cómo se llevaron una piedra con el beneplácito de algunas autoridades venezolanas, como siempre en la época de la Cuarta República, muy entreguistas, y ahora, bueno, todo un desastre que para las propias etnias aborígenes ha significado eso. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo va ese proceso de repatriación de nuestra piedra cuesta? Bueno, eso quería decirte, dentro de esas políticas de promoción, difusión, protección del patrimonio cultural, además de sistematización, tenemos un registro que se ha desarrollado desde el Instituto de Patrimonio Cultural, que es un registro de patrimonio cultural venezolano, que está en la web, se llama RPC Venezuela, donde todo el patrimonio cultural de cada uno de los municipios, y un ejercicio que hicimos del levantamiento de un censo de patrimonio cultural de todo el país, está en esos catálogos, y tenemos un catálogo por municipio, una labor interesante en tiempos de revolución. Además que pasamos de 11.000 registros a más de 125.000 registros en dos años. O sea, tenemos evidenciado y valorizado, o valorado por parte de la comunidad, su propio patrimonio, porque la comunidad dijo que era patrimonio. Además que el tema de la piedra cueca forma parte del asunto, porque a la abuela cueca se la llevan de esa manera irregular, pero el imaginario alrededor de ese mito de la abuela y el abuelo, que tiene que ver con el mito de la piedra cueca, a pesar de que existe, están alejados desde el punto de vista físico. No obstante, se han hecho muchísimas diligencias, sobre todo por parte de la Cancillería, apoyada por el Ministerio de la Cultura, gran cantidad de colectivos que han iniciado procesos de movilización, de investigación, incluyendo los chamanes y los capitanes de las comunidades Pemón, que son más afectadas en este caso. Y hoy hay un compromiso formal del gobierno bolivariano, de la Fiscalía, del Ministerio del Poder Popular por la Cultura, y sobre todo del Instituto de Patrimonio Cultural, en que vamos a hacer todas las diligencias que sean necesarias para que ese patrimonio del imaginario de los Pemones, que es un patrimonio cultural, no solamente de Venezuela, sino de la humanidad, vuelva realmente a su lugar de origen. Entonces, vamos a seguir protegiendo esos caminos que tienen que ver con nuestra historia. Bueno, y además, tenemos entendido, Alesia, que lamentablemente en estos momentos esa piedra ha sido tallada, se encuentra en unas condiciones distintas. Sin embargo, hay la posibilidad cierta de recuperarla, digamos, no desde el punto de vista físico, de traerla de nuevo a Venezuela. Me refiero a volverla a al menos una condición óptima para que los Pemones sientan que el equilibrio se ha logrado. Fíjate que dentro de su cosmovisión, los Pemones plantean que, bueno, la piedra, la abuela cueca, como la llama, deberíamos de llamarla todo, abuela cueca, volverá a su espacio, pero ella ya no estará justo al lado del abuelo, sino que, bueno, formará parte de todo un espacio, ellos le harán sus rituales y tienen un espacio destinado únicamente para ella, donde la van a ubicar para lograr, para evitar, mejor dicho, que ocurra cualquier desequilibrio en la naturaleza. Otro aspecto bien importante que nosotros quisiéramos destacar con relación a todo esto es que dentro de las políticas del gobierno revolucionario nosotros estamos desarrollando en la materia del patrimonio cultural todo lo que tiene que ver con la prevención hacia el deterioro, detrimento o al hurto, al robo, o en términos generales lo que es el tráfico ilícito de nuestro patrimonio cultural, porque no es, o sea, lamentablemente el hurto, el tráfico ilícito, el robo, el tráfico ilícito de nuestros bienes culturales, es uno de los hechos, de los delitos que a nivel mundial ocupa el tercer nivel, porque hay un mercado del arte que se presta para todo eso, hay coleccionistas particulares, hay toda una organización en la materia del tráfico ilícito que nosotros, el gobierno revolucionario y los países de la UNASUR, del MERCOSUR, estamos buscando alianzas entre todos para ver cómo hacemos y nos apoyamos para prevenir y lograr la lucha y las líneas que tienen que ver en términos generales con toda la formación, la sensibilización hacia nuestros funcionarios ubicados en los aeropuertos, en los puertos, en las aduanas, y bueno, para eso nosotros en el Instituto del Patrimonio Cultural hemos reactivado el Comité Técnico Venezolano contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, y estamos trabajando muchísimo con eso, en términos de la repatriación de la piedra cueca y, por supuesto, de otros elementos que tienen que ver con el tema del tráfico ilícito. Nosotros queremos, digamos, hacer votos por el hecho, para que nunca más una obra de arte como esta, ni con incluso las piezas nuestro, americanas, se vayan a ningún otro museo de ningún otro país que no sean los propios nuestros. Bueno, agradeciendo la participación de Omar Bielma, Viceministro de Identidad y Diversidad Cultural y Presidente encargado del Instituto de Patrimonio Cultural, y a Alesia Martínez, les hacemos extensivo entonces a todo el pueblo de Venezuela las felicitaciones por el retorno de estas dos piezas de arte y en el caso de la piedra, la abuela cueca, una de nuestras más importantes piezas aborígenes. Nosotros nos vamos en contacto con Maduro, ya está a punto de salir al aire, así que nos vemos mañana, como siempre, por el mejor canal de Venezuela, venezolana de televisión. Chao. Gracias.